El curso tiene la finalidad de concientizarnos de la necesidad de inclusión de estas personas. No solamente para todo lo que necesitamos ayudarlos a realizar los trámites que realiza cualquier otra persona, ciudadano de acá del municipio, sino también para hacerles accesible la vida aquí y en el sector turístico también. Porque al estar capacitados para atender a estas personas con esta discapacidad también nos prepara para poder brindar a gente que no es de aquí del municipio sino que se llegaría aquí como turista y poder ayudarlos, hacerlos sentir que están incluidos y que por lo menos puedan desarrollar su actividad mientras nos visitan de una manera que puedan manejarse mejor. El contrato que se realizó con la Fundación Invisible de Bariloche esta fundación lo compone en gente que es muy idónea son muy didácticos para enseñar a aquellos que tienen el deseo de aprenderlo. El material es muy didáctico también, no es solamente que se transmite oralmente hay muchas cosas escritas, visualización, ilustraciones de cómo llevar a cabo este lenguaje de señas así que es todo con gestos, gesticular con las manos pero con la expresión, con el cuerpo así que no solamente es por lo que uno lee o escuche sino también se graba en la mente al mirar en una ilustración como se tiene que hacer. Esta es una de las acciones dirigidas desde el Departamento de Recursos Humanos al personal de la municipalidad. Básicamente es un curso de capacitación para los empleados municipales fundamentalmente hacia aquellos que están en puestos de atención al turista y al contribuyente. La idea en principio se origina en el área de discapacidad a cargo de la señora Laura Redondo y en este caso nosotros tenemos que hacer mención a lo que se denominan barreras comunicacionales y el lengua de señas. Habitualmente cuando se pregunta si una persona que no escucha es sorda se contesta inmediatamente que sí y es acá en donde tenemos que replantearnos este concepto para hablar, como nos dicen los profesionales, de dificultades auditivas y discapacidad lingüística. Básicamente por eso entonces se ha organizado este curso que tuvimos muy buena recepción de parte de los empleados ya que casi 50 empleados concurrieron el día sábado en la Casa de la Cultura. Y lo que se apunta es, por un lado, a incorporar a estas personas a lo que es la actividad turística básicamente y a su vez también el objetivo es de que los oyentes, nosotros, podamos aprender este lenguaje de señas que muchas veces inconscientemente se crea en la comunidad barreras o discriminación a veces hacia estas personas que tienen este tipo de discapacidad. Casi periódicamente estamos intentando y lo concretamos la firma de convenios con instituciones de enseñanza, lo hicimos con Capacitas en su momento, lo estamos haciendo con una universidad de Córdoba, siglo XXI, también con el ex CEPAO, y hay actualmente empleados municipales que están desarrollando su carrera ya sea de secundario o de terciario en Capacitas, lo mismo que en el CEPAO. Y es necesario destacar en este caso que dentro de la municipalidad, dentro del municipio, tenemos dos personas, dos empleados municipales en el área de obras públicas que tienen esta dificultad. La idea es integrarlos al resto de los compañeros y contribuir a que todos podamos entendernos.